Con la presencia de docentes, autoridades y algunos estudiantes, se realizó la firma del acta de posesión para el periodo de 5 años, en donde Miguel Naranjo será quien comande la Universidad Técnica del Norte. De conformidad con establecidos los artículos 7, literal I y 17 del Trinamiento Esencial de Elecciones, resuelve 1. Proclamar públicamente los resultados del proceso eleccionario en la forma determinada en la presente acta. 2. Declarar triunfadores y electos a trinomio conformado por los señores y señoras, doctor Miguel Armando Naranjo Toro, rector, ingeniero José Raúl Bajarán Arena, vice-rector académico, doctora María Galaportilla Lera, vice-rectora administrativa, participantes de la lista número 1, por haber obtenido una votación de 61.24%, que es superior al 50% del total de votos ponderados a los subregantes, y comunicar en forma inmediata a lo largo del consejo universitario para la posesión legal de las libertades eléctricas. Posteriormente a ello se tomó el juramento de rigor, en el cual la promesa de los nuevos directivos de la UTN estuvo a cargo de Miguel Naranjo. La Universidad Técnica del Norte está comprometida con la educación, con un derecho humano y se ha puesto y continuará oponiéndose a las pretensiones internacionales. Como uno de los ejes fundamental que aspira a lograr en los próximos cinco años, Miguel Naranjo se comprometió a dinamizar la gestión administrativa y financiera de la Universidad Técnica del Norte. Abrigo la esperanza de que se nos darán nuestros objetivos para unir aún más a la familia universitaria en torno de los ideales de progreso y mejoramiento continuo. Ofrecemos trabajo, honradez, capacidad, pasión, mucho esfuerzo y sacrificio. Invito a todos y a todas a que a partir de este momento en la Universidad Técnica del Norte, las y los universitarios comencemos a mirar alto y lejos. Luego de un largo periodo, Antonio Pozo se despidió de la rectoría de la Universidad Técnica del Norte. Debo felicitar a la comunidad universitaria por la gesta democrática de vivir el pasado sábado, donde se demostró en las urnas que la verdad y la justicia, al igual que la honestidad y la transparencia, siempre tiene que primar por sobre el insulto, la calumnia estera, el pasquín mentiroso, producto de mentes falaces que aquí lamentablemente se han agrupado, así como ocurre en la Asamblea Nacional. El rector saliente Antonio Pozo llamó la atención de los presentes por llegar con muletas al acto, pues presentaba problemas para caminar. Juan Pablo Ruiz, El Norte Online. El Norte. Juan Pablo Ruiz, El Norte negotado,